Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Uncharted, quinto capítulo Este fin de semana no he subido vídeo porque la verdad que he estado bastante jodido He estado mal, menos mal que grabé los cuatro capítulos seguidos antes porque la semana ha sido increíblemente mala Pero bueno, ya estamos de nuevo en esta nueva semana, mañana subiré Minecraft que me llevo a los 35 likes Y bueno, paro de hablar, pero esto me parece que ya habíamos pasado, ¿no? Me da la sensación de que habíamos pasado esto, no sé por qué A ver Sí, sí, esto ya habíamos pasado ¿No se guardó? Bueno, pasamos enseguida y ya está Echamos un tiro a este que le echamos la última vez Ahí Y ya está Ah, igual nos quedamos aquí Sí, 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 nos quedamos aquí Vale, vale Vale, ahora tenemos que entrar aquí a la torre Por fin ya vamos a entrar y robar lo que tenemos que robar A ver Por cierto, este viernes ya sale Play 4 A ver si abre este Sale Play 4, sale el unboxing aquí, subiré gameplay, subiré... Bueno, me voy a comprar el Keyzone porque bueno, iba a comprar el Watchdog pero ya sabéis que ya se ha retrasado Con lo que bueno, me toca comprar el Keyzone, espero que esté bien La verdad que me han cansado un poco los First Person Shooters Esta generación por Call of Duty, Battlefield y todo eso es siempre muy repetitivo y al final me ha cansado mucho Pero bueno, veremos a ver qué tal está Allá vamos Parece que va a tener un componente bastante táctico con lo que... eso me gusta Pero ya se verá, o sea, no puedo opinar ahora, ¿vale? A ver, ahí está, ahí está ¿Ves? Ahí está ¿No conseguimos abrir esta vitrina? Esa cosa va a saltar solo con tocar el cristal Tranquilo, tío Están preparados Voilà Vale ¿Seguro que es la correcta? Solo hay una forma de averiguarlo Lo siento, barco Ajá, el mapa Bueno, mierda, no sé cómo quieras llamar el mapa tú Esto es todo No sirve para nada La luz del Caracán Un momento ¿Qué haces? Es resina, arderá ¿Y? Dame el mechero ¿Es una buena idea hacer eso aquí dentro? Vamos Vaya Déjame ver Una gran marea arrastró nuestros barcos hasta las tierras remotas de Java Parece que sufrieron un maremoto Sí, junto a la costa oeste de Borneo Genial, eso lo acota bastante Mira Esta montaña tiene que ser el punto más cercano a donde encallaron Si encontramos la montaña, encontraremos los barcos Buen trabajo Espera, hay más Como si el océano hubiese querido zafarse de la terrible carga Que transportábamos desde Shambhala La maldición de Chintamani ¿Te dice algo? ¿Shambhala? Dios mío, Flynn ¿Qué? Marco Polo encontró a Shambhala ¡Sangri-la! ¿Estás de broma? Si la llevaban en la piedra Chintamani Podría seguir allí Todo esto es fascinante, pero tenemos que irnos Sí, yo te sigo Vale, pues ya hemos descubierto el mapa ¿Qué no nos haces? Lo siento, colega Aquí nos separamos Qué hija puta, eh Espera, Flynn ¿Teníamos un plan? No Tú tenías un plan Pero resulta que yo tenía otro Venga, tírame la cuerda No seas estúpido Sí, claro Tú eres un cerebrito Pero has pasado por alto un detalle No, colega ¿Qué vas a hacer? ¿Dispararme? No No, solo quiero apartarte un tiempo Mierda ¿Crees que no sabía lo de los barcos desde el principio? Hasta un niño lo habría adivinado Flynn, escucha Afróntalo, genio Te han engañado Ah, ah Todavía no Quiero dar a los guardias una buena ventaja Bien Allá voy Sin rencores, eh Que cabrito, eh Ya veis ahora La traición que Que le ha hecho Ya veis más adelante ¿Qué pasa? Eh Quieto Quieto No Quieto 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 A ver No Mierda ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No Habrá que ir para allá Vale, hemos salido No 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 Vale, ahora sí que estoy morido Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vale Vale, piensa Me ir, piensa Eh, ventana, ventana, ventana Rápido, rápido Ahí Vale Hemos salido Ahora para dónde hay que salir Mierda, mierda, mierda Que no veo nada Sí, ahí está Vale A la alcantarilla Bien, ya estamos en la alcantarilla Vamos a salir de aquí ya Sí, por aquí, por aquí Sí, bajamos por aquí Uy Ah, pensaba que había un hueco Usa la cabeza, Nate Usa la cabeza Usa la cabeza, a ver No Cuidado, estoy ¿Qué por de coño se sale de aquí? ¡Ah! Vale, vale, vale Ya está ya No me pillan Vamos ahí Perfecto Vale, estamos saliendo Vale Perfecto No creo que pase nada aquí Adiós, desgraciados Bien, bien, bien Hemos salido Hemos salido Joder Pensaba que Nos iban a pillar ahí Eso es Tú sin hacer ruido Joder Qué buena, chaval Eso es salir con estilo, chaval Pasaste un detallito por alto ¿Qué? La frontera Eugenio Te la han pegado ¿Ah, sí? ¡Eh, eh, eh! ¡Atontado! ¡Que me jodes el de la frontera! ¡Ay, qué pena! ¡Suli! No puedo dejarte solo ni un minuto ¡Oh, tío! Me alegro de verte ¿Cómo te vas, chaval? Bueno Me va de perlas Pues He tenido que untar a unos cuantos He acabado con el resto de tu dinero Y una buena parte del mío Pero bueno ¡Ja, ja, ja! Dios, apestas Sí, pero no tanto como ese cigarro ¿Y cómo me has encontrado? Bueno Una amiga tuya me pidió ayuda Mira quién es Hola, Nate Oh, no, no ¡Un momento! Suli, échala y cierra la puerta Estamos más seguros aquí Espera un momento Maldita sea Escúchame Gracias, Víctor No te ofendas, Suli Pero no eres un especialista en juzgar a la gente Especialmente a las mujeres Cierto Pero da igual Dios santo Oh, no No es tan horrible Mira Tengo mi propio cubo En la última celda teníamos uno para los ocho Escúchame Realmente aprecio mucho vuestra visita Pero si Flynn y tú no me hubierais jodido en su momento No me habría estado pudriendo en esta cloaca Escúchame Así que disculpa si no corro a lanzarme a tus brazos No tuve nada que ver con aquello Claro Te lo dije Sabía que no escucharía Paso de esto Nate Han encontrado los barcos ¿En Borneo? Sí ¿Y la piedra Chintamani? ¿Qué sabes de eso? ¿Piensas que Flynn podría haberlo descubierto solo? Sí, razón no te falta No, aún no la han encontrado ¿Qué quieres decir con nadie? Flynn y su cliente Lazarevi Ya sabes, el chiflado Llevan trabajando juntos este tiempo De acuerdo Si no han encontrado la piedra Aún tenemos tiempo Nos infiltrarás en las excavaciones Vamos a robarles el tesoro En sus propias narices Seguro que no lo ven La venganza es lo que tiene Mira, a esto lo llaman la joya de los deseos Es un objeto sagrado ¿Qué? ¿Como un santo grial budista? Exacto Gracias Sully, escucha esto En el reino de Shambhala se encuentra el objeto más valioso del mundo entero Un zafiro perfecto sin tallar Del azul más intenso y tan grande que no se puede abarcar con los brazos Tiene que valer millones Cientos de millones ¿Y dices que hay más sobre esto? Mucho más Lazarevi pagó una gran fortuna por los diarios de Marco Polo Lleva detrás de la piedra Chintamani años Si contaba para encontrarla con Flynn Ahora entiendo por qué no ha tenido suerte Si pudiera ver los archivos de Lazarevi Podría encontrar la piedra Un momento, vaquero Es más fácil decirlo que hacerlo Los archivos están en su tienda Y su tienda está en el centro del campamento Es como un complejo armado con soldados por todas partes Bueno Por eso tiene que ser un golpe desde dentro De alguien conocido y de confianza Ah, de acuerdo Ya veo por dónde vas Necesitaré distraerles Dame cinco minutos dentro de la tienda No necesito más ¿Con cinco te basta? Genial Ni siquiera tendré que quitarme la ropa Chloe Yo pensaba más bien en una explosión Oh, eso Se puede arreglar ¿Te apuntas? Sí, ya lo creo Me apunté antes que tú Que no se vaya la luz Me cago en la leche Chloe ¿Nos recibes? Alta y claro Estamos cerca Vale, pues este será el tercer capítulo Eso es, tercer capítulo Bosneo He puesto explosivos por todo el perímetro del campamento Solo tenéis que armarlos Vale, pues vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Ya habéis visto la traición Ahora empieza la aventura de verdad O sea, lo que es la aventura de Uncharted Y bueno, si os ha gustado Like, favoritos Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!